¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a ver el estado actual del juego con los hackers. Pero antes quiero comentaros una cosa que pasó hace dos o tres días. Como sabéis, un montonazo de gente fue baneada. De hecho, fijaros en esta gráfica. Esto fue en cuestión de horas. Una locura. ¿Por qué motivo ha pasado esto? Supuestamente es porque NVIDIA sacó unos drivers, la gente actualizó, luego se puso a jugar con Counter Strike 2 y el juego detectaba que estaba utilizando un programa de terceros, algo que no debías tener tú en tus archivos y por lo tanto te baneaban. Pero no os preocupéis chicos y chicas porque Valve ha hecho rollback, que están arreglando estos problemas y estáis baneados. Debería estar esto resuelto en muy poquito tiempo. Y bueno, un fallo entre NVIDIA y Valve que la verdad ha asustado a muchísima gente. De hecho, por ejemplo, Vincenzo, sin ir más lejos, un creador de contenido aquí de España, le banearon la cuenta con 40.000 dólares en su inventario. Es que hubo muchísimo paniqueo, pero ya supuestamente está todo solucionado. Y lo dicho, si estáis baneados no os preocupéis. Más cositas chicos y chicas. En la actualización también ha aparecido que el cuchillo Kukri tendrá las skins que estáis viendo en pantalla. La verdad es que a mí me gusta. Es un cuchillo que está siendo bastante criticado, pero a mí me flipa, tío. El Marvel Fade, los Doppler, vamos a tener Rubí, vamos a tener Zafiro. El caso es que de momento solo aparece este cuchillo en la nueva caja. No sé si implementarán otros antiguos o habrá más. Estaremos atentos, ¿vale? Ahora sí que sí, ya dicho esto, dicho las novedades, vamos al lío. Porque me habéis pasado un vídeo de los chetos en Premiere que está circulando bastante. Hay clics en Twitter, hay clics en Reddit y la cosa está bastante chunga, Samir. Que es... Bueno, de hecho el top 2 del mundo, el top 3, va cargado y Valve no lo banea. Y he estado leyendo también en Reddit que hay un montonazo de gente diciendo Tío, me ha tocado contra hackers y siguen estando. Por lo tanto, el back, el sistema anti-chetos está... ¿Qué cojones? ¡Ahí se toma, tal vez que...! ¿Quién? ¡Ahí se toma, tal vez que...! Posiblemente sea el peor hacker que he visto de momento En Counter Strike 2 Disparando una pared que no es Wallband Desde esa posición, desde luego ¿Esto es una pelea de hackers? ¿Vale? Veamos Madre mía Qué bombazo Tiene a 3 delante Es que cuidado con esto, ¿eh? Fijaros cómo se gira a la izquierda Vaya barbaridad, tío Qué valores mete La Virgen Vosotros, por cierto, estáis viendo también el rango que tienen 22.000 puntos ¿Vale? Este es de Twitter Vamos a ver qué le pasa Vamos a ver Pero veo mucha scout, ¿eh? ¿Vale? Yo en mis partidas no veo tantos scouts Fijaros, hay 1, 2, 3, 4 Con este, 5 Es una barbaridad En esta partida Bueno, este evidentemente va a estar el culo Vale, voy a hacer algo hasta que sea demasiado tarde Bueno Este se acaba de quedar sin piernas porque va Con un script de Bunny Qué barbaridad, tío Qué puñetera barbaridad, tío Y ese está en base A ese es imposible matarle Pero sí, están habiendo muchas quejas, tío Nada, es que ¡Wow! ¡Cómo se lo ha clavado la mira! ¡No jodas! Tío, yo ojalá Dentro de poco pongan el overwash Y vuelva a la serie, tío Y que hacemos hackers todos los viernes Es una serie que le ha hecho mucho de menos, tío Es que actualmente no puedes hacer nada A no ser que te toque en partida, ¿no? Es que no puedes hacer absolutamente nada, tío Vale, veamos más cosas ¿Cómo? Pues si ni se la ha visto, ¿no? ¡Mamma mía! ¡Mucho Mirage, ¿no? Posiblemente Mirage el mapa en el que más hackers hay con diferencia Y todos son partidas de Premier, pero supongo, ¿no? Yo diría que sí Al menos él ha puesto antes A ver No uso cheto, simplemente soy mejor, ¿no? ¿Sierras? Dice que tiene una silla mejor La gata Madre mía, claro Los otros se quedan en base porque no pueden hacer absolutamente nada El problema, que yo sepa Si te vas de la partida Es que te quitan más puntos Que perdiendo Lo cual me parece una barbaridad, tío Porque tener que soportar esto es duro de cojones, tío Ojalá No sé El bug vaya poquito a poco mejorando Y vaya eliminando a estos tíos en medio de la partida, tío Que para eso metieron o implementaron el nuevo sistema, ¿no? Mamma Lo que estoy viendo más en este vídeo Bueno, este tío Ha disparado al cielo Lo que estoy viendo más en este vídeo Es más aimhack, ¿no? O sea Hay muy poquita gente que solo lleva a wallhack La sensación que me está dando Hay que fijaros, ¿eh? Es que es todo aimhack puro Si fuera wallhack Bueno Vale Pero evidentemente Evidentemente iban todos a cuchillo A morir a que acabe la partida cuanto antes Me cago en la puta Qué barbaridad Así es como puedes ganar contra un seto ¿Cómo? Bueno, no Dejándote morir, ¿no? Es que En fin, chicos y chicas Pues así está el estado actual del Premier Personalmente Yo me he encontrado Desde que juego Desde que ha salido el lanzamiento ¿Dos, tres hackers? No me he encontrado muchos más Pero las quejas están viendo Chicos y chicas Y Reddit y Twitter Están plagados de este tipo de clics Y vosotros ¿Os habéis encontrado alguno? Decídmelo en los comentarios Y como siempre Espero el corazón Que os haya gustado este vídeo Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao